Les cuento que vamos con un tema de educación interesantísimo y es que el SENA presentó la selección, la selección de los mejores trabajadores del país. Muchas gracias, nos incluyeron a nosotros también. Esta es la historia bajo el nombre de WorldSkills. Ahí está. Y la importancia que tiene es que ustedes van a ver aquí casi 200 jóvenes, 186 jóvenes de hecho, compitiendo en distintas habilidades, en mecatrónica, en robótica móvil, en diseño de modas, en cocina, en soporte de redes, en las distintas habilidades en las que forman SENA y forman otras instituciones en el mundo. Hemos participado ya tres veces. El año pasado tuvimos buenos resultados en Alemania. En este momento estamos preparándonos para ir a Brasil 2015. Parte de las pruebas de robótica móvil consiste en unos módulos donde tenemos que programar el robot robotino de Festo, que es un robotino didáctico, el cual debemos programarlo, ya dependiendo el módulo que seleccione. El barista es la persona especializada y la experta en preparar bebidas a base de café. Es la parte más importante en toda la cadena productiva porque es la última persona que tiene contacto con el grano. Entonces, si hace una mala preparación, el cliente es el que se va a dar cuenta de qué es lo que sucede con ese café. El SENA al ser la institución más querida por todos los colombianos ha hecho un movimiento grandísimo en infraestructura, en equipos, trayendo a los expertos de todas las partes de Colombia para este evento que es el más importante de toda Latinoamérica. Mostrarle a todo el país y a todo el mundo todo lo que estamos haciendo nosotros con nuestros aprendices. ¡Gracias!